Flow Lethal, en la firma Si Dios nos creó, el diablo nos juntó Acelerado, pisado el convoy Al llamado se van enfierrados Con cuidado dejan enterrados Si Dios nos creó, el diablo nos juntó Acelerado, pisado el convoy Al llamado se van enfierrados Con cuidado dejan enterrados Soy el elemento león, me presento aquí con ustedes Un infante de la marina, si hemos salido el 29 Voy a dejar las cosas claras, para que sepan de mi nombre De la Sierra Norte de Puebla, mi origen no es algo que borre Con tan solo 18 años, en la fuerza municipal Se fletó por aquellas filas, y luego se fue al asemar Me dieron la oportunidad, y miren aquí la seguimos Caliento con la mini-me, y con el barrio los derribo Así es el combate, la guerra y la acción Lo que sabemos sobrellevar La muerte se esconde sin ver el convoy Porque salimos a reventar Enseña todo el poderío, así es como Ruge León Es un experto con las armas, y si tan agrante Y cuando me llevo a mi six-hour para que les pueda hacer correr a los ojetes Por todo el estado de México, Michoacán, guerreros, hemos frente Andamos bien, rezo al combate La escuela se marca en metaje En alto mi apellido Cruz, aquí no caben los cobardes Y Dios nos creó, el diablo nos juntó Acelerado, pisado el convoy Al llamado se van enfierraos Con cuidado dejan enterrados Y Dios nos creó, el diablo nos juntó Acelerado, pisado el convoy Al llamado se van enfierraos Con cuidado dejan enterrados Yo soy el elemento Chonky Y vengo del norte de Puebla Como el elemento León Pero diferente la escuela Mi casco dice de la FEME Pero mi sangre pide guerra No llevo de adorno el apodo Más bien así soy de adepera Cargamos licencia que nos reconoce como perfectos asesinos No cazamos animales Pero desaparecemos a los bandidos Mal es lo que miren Mal es lo que tumbo No escucho plegarias Porque los derrumbó Andú es un bando en todo el Tamaulipas Limpiando también Sierra Conca En zonas calientes con el tiro arriba A mi guerra les tapa la boca Puro comando que se ripa Aunque nadie quiso creerme Estrejas le soñé de niño Y miren aquí ando de verde Me prego macizo y lo mando pa'l piso No pueden conmigo Se ponen sumisos a la mera hora Adelatan sus gritos Aquí no me lloreo Los que se pico Y me dicen a mi el enfermo Pues sea bienvenido al infierno Si Dios nos creó El diablo nos juntó Acelerao Pisado el convoy Al llamao se van enfierraos Con cuidado Dejan enterraos Si Dios nos creó El diablo nos juntó Acelerao Pisado el convoy Al llamao se van enfierraos Con cuidado Dejan enterraos Ni más ni menos Ahí quedó la dedicación Para el elemento león Y el choqui Infantería de marina Policía militar Así mero perros Desde la zona alterada Matamoros Tamaulipas Y el deablo Tamaulipas 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 Gracias.